El CCLAB es un programa donde intentamos mejorar las habilidades comunicativas de los estudiantes que están aquí en la Barcelona School of Management y la idea es intentar que a lo largo de su vida profesional en todas las presentaciones que hay que hacer tengan unas mejores habilidades de comunicación y por tanto esas presentaciones sean más dinámicas, sean más eficaces. Tot i que en la meva trajectòria professional moltíssimes vegades he fet presentacions, mai en sabem prou, i era una molt bona oportunitat per seguir aprenent i sobretot millorar aquells aspectes que crec que necessito reforçar. Son herramientas muy importantes saber comunicar efectivamente y dar un mensaje claro a las personas que te escuchan. Cómo trabajar e intentar quitar los nervios previos, lógicos, antes de una presentación. Quizá no sabemos que hay herramientas y formas de relajarse sumamente fáciles o sencillas al alcance de todos. Trabajar estas competencias de comunicación oral es trabajar, por así decirlo, dos partes fundamentales. La primera parte es toda la parte del contenido. A la gente se le olvida que lo que voy a decir parece que lo importante es cómo lo voy a hacer y, en cambio, como lo que tengas que decir no esté bien controlado, no esté bien estructurado, las personas no se quedarán con el mensaje importante. Y después, en la segunda parte, ya sí que trabajamos más la parte de voz, de gestos, que son un poco los grandes desconocidos. El manejo del tono cuando vas a presentar algo, la tonalidad y los tipos de cambios que puedes realizar para llamar la atención. Com enganchar al público, com hacer que siempre estiguin atents, que la dinámica estigui animada. Tuve presentaciones laborales el año pasado, después de estas tres semanas con Emma y sus clases presenciales, podría haber utilizado muchas herramientas que existen y que la realidad es que las desconocía para hacerlo más ameno para el público. Recomano y creo que casi todos los postgraos que pasan por aquí haurían de poder optar a forzar el CCLAB. Es muy práctico para el día a día, para la tuya profesión y, sobre todo, porque hemos de presentar un proyecto al final del postgrao o del máster y, realmente, con estas técnicas, tienes mucho de ganar. Quizá lo más importante de todo ello es que la comunicación, las habilidades, se entrenan y se pueden practicar y que con práctica se consiguen muy buenos resultados. Hay gente que piensa que uno nace con habilidades de comunicación, que uno nace haciendo gestos. Pero lo que todo el mundo tiene que tener claro es que esto se aprende, se puede trabajar y se puede mejorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!